Marchemos juntos juventud hacia la meta con Jesús Él nos guiará una vez más Él nos guiará Busquemos todos la unidad Hagamos frente espiritual, oh juventud Para vencer con el bien y el mal Vivamos con nuestra energía Sin perder de vista nuestra vida Seamos jóvenes valientes No dado a los vicios nos pervierten Sirviendo siempre a las gentes Con Jesús al frente seremos excelentes Todos podemos disfrutar de una atmósfera igual en libertad Ven y verás que triunfarás Pero necesitamos hoy reconocer al Creador y Salvador Nos guiará la verdad Vivamos con nuestra energía Sin perder de vista nuestra vida Nuestra vida Seamos jóvenes valientes No dado a los vicios nos pervierten Sirviendo siempre a las gentes Con Jesús al frente Con Jesús al frente seremos excelentes Con Jesús al frente seremos excelentes Vivamos con nuestra energía Sin perder de vista nuestra vida Nuestra vida Seamos jóvenes valientes No dado a los vicios nos pervierten Sirviendo siempre a las gentes Con Jesús al frente seremos excelentes No gozo No a los vicios nos pervierten ¡Gracias por ver sí!